Hola, soy Esteban Cheo, hoy estamos aquí en el Parque de la Amistad del Centro Cultural Chino-Palameño para traerle su cemento de café y té, su espacio intercultural entre China y Latinoamérica. En este momento estamos por celebrar el Día de la Igna China. El Día de la Igna China fue un día cívico declarado por la Asamblea Nacional en el año 2004, el 30 de marzo para ser exactos, para reconocer el aporte de los chinos a Panamá. Para nosotros este es un día de gran recusivo, es un día que realmente nos llena de orgullo, porque el hecho de que un país anfitrión reconoce el aporte de los visitantes, de sus inmigrantes, para nosotros es muy significativo. De hecho, al punto tal que quizás en China no existe un día de los latinos o un día de los estadounidenses, pero en Panamá sí tenemos ese día de la Igna China. Desde su decreto hasta el presente, realmente no han sido muchas actividades que se realizan para celebrar esta fecha, pero durante los últimos años estamos viendo un cambio. Por ejemplo, al principio lo que se hacía era de repente una festa privada, una cena en un restaurante chino para celebrarlo, de repente una pequeña reunión en el Parque del Mirador de las Puentes de las Américas. Pero durante el último año, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que a nivel escolar, en escuelas como Fermín Nodó, en alguna otra escuela se realizaban eventos culturales, se realizaban concursos en mural, liderados principalmente por el Consejo Nacional de la Igna China para celebrar ese día. Y yo creo que aquí está la verdadera importancia, donde realmente hay una integración y una participación de la comunidad local, pero hay algo que nosotros siempre queremos. Más que respeto, es el autorrespeto. Nosotros vemos que hay muchas actividades, hay mucho interés de parte de la comunidad, de la sociedad panameña, hacia ese día. Sin embargo, nosotros como comunidad china, las diferentes agrupaciones china-panameñas, poco le han prestado atención ese día. Y aquí nosotros queremos aprovechar y hacer un llamado a todas esas agrupaciones, que son más de 50, para que realmente organizamos algo interesante. No solamente en Panamá, es feria de año nuevo chino, no solamente en el Festival de la Luna, sino que nosotros tenemos un gran día, que no solamente es de nosotros, sino también del país anfitrión, que es el día de la Igna China. Hasta aquí nuestro segmento de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!